Hola, nosotros somos de Colombia, llegamos a Miami hace una semana y realmente ha sido unas vacaciones increíbles. Desde que llegamos al aeropuerto nos tenían el auto que nos prometieron. Luego llegamos a este maravilloso hotel con vista al mar. Realmente la hemos pasado espectacular y ha sido un sueño para mí y para mi familia. ¿Verdad mi amor? Sí, también hemos recorrido diferentes moles que quedan acá en la ciudad de Miami. Hemos ido en el Dolphin Mall. También tuvimos la oportunidad de ir a Orlando. Estuvimos en los diferentes parques temáticos de Disney. Luego regresamos acá y lo más top de todo el viaje ha sido el viaje por el crucero por las Bahamas. Estuvimos allá tres días, dos noches y ha sido increíble la atención y demás. Las actividades a bordo han sido maravillosas. Mi hija ha disfrutado y también ha podido cuidar de nuestra hija mientras nosotros hacemos las actividades de noche en pareja. Y la hemos pasado increíble realmente. Gracias, gracias. Viajemos por. Muchas gracias por esta experiencia tan espectacular. Ha sido un sueño para mí, para mi familia y para nuestra hija. ¿Verdad mi amor? ¡Fue genial! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Bien!